Poema Poema es recordar a un ser querido que uno quiere y que no viene Poema es el cantar de un pajarito que vive fuera de su nido con la esperanza de volver Poema es soledad de la alborada un ebrio triste en la calzada queriendo la luna alcanzar Poema es soledad de la alborada un trovador en serenata queriendo la luna enamorar Poema es la tristeza, es la alegría, es el nacer de un nuevo día es el dolor cruel de una pasión Poema es un poeta apasionado es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón Poema es el cantar de un pajarito que vive fuera de su nido con la esperanza de volver Poema es soledad de la alborada un ebrio triste en la calzada queriendo la luna alcanzar en el corazón 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 Gracias.